Están siendo unos días de mucha carga emocional para la familia real española. Los premios Princesa de Asturias han supuesto el regreso de la Princesa Leonor desde que se marchara a estudiar el bachillerato a Ales en el WC Atlanticole. Una alegría para todos, ya que volvieron a estar los cuatro juntos, los reyes, Felipe y Leticia, junto a sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Además, desde el 25 al 31 de octubre, el internado de Leonor está cerrado por las vacaciones de octubre, lo que le ha permitido a Leonor quedarse más días en casa y que no sea un viaje exprés. Además, estos días coinciden con su cumpleaños, el próximo 31 de octubre. Leonor cumplirá en unos días los 16 años. La Princesa Leonor se encuentra esta semana de vacaciones. Tal y como hemos dicho, Leonor se queda toda la semana en el Palacio de la Zarzuela y la reina se ha, blindado, la agenda de actos oficial para pasar al máximo del tiempo posible junto a sus dos hijas. Leticia tan solo tiene previstos tres actos esta semana. El resto del tiempo lo aprovechará para hacer planes, recuperar el tiempo y que Leonor le ponga al día de todos sus asuetos en el Reino Unido. Sin lugar a dudas, una semana muy especial también para la Infanta Sofía. Y es que si hay alguien que haya echado de menos a su cómplice, a su íntima y a su amiga esa es la Infanta Sofía. Siempre han estado juntas y estos meses sin ella no ha sido fácil para la hija pequeña de los reyes. De hecho, en los mencionados galardones, se podía ver como Sofía estaba muy pendiente de Leonor en todo momento. De hecho, hizo un bonito guiño que no pasó desapercibido y que podéis leer aquí. Estos son los únicos actos que tiene previsto la reina Leticia. Tal y como hemos dicho anteriormente, Leticia se ha dejado la agenda más libre de lo habitual con motivo del regreso de Leonor a España. Tan solo tiene tres actos previstos para esta semana. El primero de ellos es este martes en la noche. Deón Felipe y Doña Leticia entregarán el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que otorga la Asociación de Periodistas Europeos, AP, en su 36 edición. Este acto tendrá lugar en el Hotel Mandarín Oriental Ritz. Por otro lado, el miércoles también los reyes visitarán el Colegio Rural Agrupado Mestra Clara Torres Dalardonado con el Premio Escuela del Año 2020 de la Fundación Princesa de Girona. Y por último, el viernes asistirá al Festival de Cine Opera Prima de Tudela, certamen especializado en primeros largometrajes nacionales. Algo parecido hizo cuando la princesa Leonor se marchó al internado en Gales. De hecho, Leticia alargó sus vacaciones de verano una semana más para pasar más tiempo con la infanta Sofía. La hija menor sería la que más notaría la ausencia de su hermana. Algo de lo que era consciente los reyes. Por este motivo, Leticia aprovechó para alargar sus vacaciones y hacer planes con Sofía tras la marcha de Leonor y coincidiendo con que la joven todavía no había empezado el colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!